Y atención a este dato, porque en nuestro país muere un uruguayo cada cuatro días como consecuencia de cáncer de piel. En esta jornada se realizó el lanzamiento de una campaña de prevención que hace especial hincapié en el cuidado de los niños. El Ministerio de Salud Pública, la Sociedad y la Cátedra de Dermatología y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer lanzaron una profundización de la campaña de prevención del cáncer de piel ante el crecimiento de esta enfermedad en Uruguay. Muere un uruguayo cada cuatro días por un cáncer de piel. Y la parte de uno de los cánceres de piel que se mea la nóma somos los que tenemos la mayor alta incidencia junto con Chile y Bolivia. La campaña tiene su foco en el verano, pero está dirigida también a todas las personas que tienen exposición al sol. Apuntar un poco también al trabajador rural, a los deportistas, a todas aquellas personas que están durante todo el año expuestas al sol y muchas veces sin tomar las medidas adecuadas de prevención. Las recomendaciones médicas ponen particular énfasis en el cuidado de los niños. Nadie está hablando sobre lo que significa vacaciones, nadie está hablando sobre lo que significa disfrutar, disfrutar del sol, disfrutar del verano. Lo que estamos diciendo es simplemente que hay que hacerlo en forma responsable y particularmente responsable con los niños. Sabemos bien que los niños que en su edad hasta la adolescencia fueron fotoprotegidos, fueron correctamente expuestos, van a tener un 80% menos de probabilidad de hacer cáncer de piel en la vida adulta. Es decir, la campaña se dirige por un lado a sensibilizar, por el otro lado a alertar y sobre todo a concientizar a la gente, a los padres, con respecto a los cuidados hacia los niños.